Aquí se refleja y está representado la lucha y todos los sueños se han hecho realidad de lo que ellos aspiraban y querían para transformar nuestros países y nuestros pueblos. En conmemoración del 60 aniversario del natalicio del líder venezolano Hugo Chávez, dirigentes de Alba Petróleos del Salvador junto a la embajadora de Venezuela acreditada en nuestro país, Nora Uribe, develaron un monumento en la planta de almacenamiento de combustible Jorge Chafik Handal. Al comandante Hugo Chávez Frías que hoy estaría celebrando en vida física 60 años, pero que no dudamos que antes de eso él partió para vivir eternamente en nuestros corazones y en el pueblo del mundo entero. Chávez Frías, llamado también el comandante supremo, nació en Sabaneta, Estado de Varías, en Venezuela, un 28 de julio de 1954. Inspirado en las ideas de Simón Bolívar, emprendió su carrera política, la que lo llevaría a convertirse en presidente de la república en 1999. Que viva el comandante Chávez, viva Venezuela, viva El Salvador, viva la unidad de los pueblos. Chávez lideró la nación 14 años, en los que alcanzó logros significativos como la reducción de pobreza en un 44.4% y la consolidación del ALBA, un proyecto que lleva beneficios a países de Latinoamérica, incluido El Salvador. Aquí El Salvador ha recibido beneficios, el tema mismo, por verdad, el producto de alta calidad, que se ha convertido, como le decía la embajadora hace un momento, en alimentos, en becas, en computadoras, en reparación de escuelas. El pensamiento de Chávez y Chafik se ve reflejado en dos monumentos que entrelazan la lucha de un pueblo y los ideales de estos líderes por conseguir el desarrollo de los países que integran el ALBA. Estoy cumpliendo 60 años, estoy cumpliendo 60 años, estoy cumpliendo 60 años.